Son 106.5 Bueno señores, con nosotros está el ingeniero César Fernández. Vamos a hablar con él del libro que corresponde a la provincia de Altagracia de la propuesta RD 2044. Así es que lo saludamos a él. Aquí también hay una comitiva bastante amplia de jóvenes profesionales aquí está Erika Infante, Yamil Fortuna, Laura Díaz, Angel Rosa, Jades Rivera, Francisco Guillén, Jochi Batista y Adrianito Abreu. Tienes el libro de la Altagracia, yo tengo aquí el seibo porque precisamente hoy se van a presentar los 32 libros. Los 32. Los 32 sobre desarrollo sostenible. Nos trajeron estos como muestra. No lo tengo aquí pero yo tengo el de la provincia de Huarte y lo he leído bastante. Primero buenos días y quiero primero que nada felicitar en su cumpleaños al buen amigo Julio Martínez Pozo. Esa salutación viene de parte también del presidente Leonel Fernández con mucho cariño. Gracias, gracias. De verdad que Dios te siga bendiciendo y siga abriendo tus caminos. En segundo lugar quiero agradecer a esta familia que es mi familia ya no solamente el sol de la mañana sino a todos los medios de este grupo. Un abrazo a don Antonio donde quiera que esté porque siempre han apoyado las cosas positivas que presentamos desde Funglode y las iniciativas del presidente Fernández. Entonces a los 32 libros hoy. Ustedes conocen, de hecho la primera vez que se dio a conocer este proyecto fue en este programa. En el año 2016 la parte digital del proyecto de visión de futuro de infraestructura del doctor Fernández. En el día de hoy estamos haciendo algo que ningún político había hecho en la República Dominicana. Que es entregarle a cada provincia su plan de futuro de cara al Bicentenario de la Nación. Estamos entregando, él estará entregando esta noche poniendo en circulación 32 textos. Algo impresionante, cada uno de ustedes tiene un texto diferente de una provincia diferente. Incluyendo también un texto por el Distrito Nacional. Ahí encontraremos no solamente las obras de infraestructura que hemos pensado y hemos diseñado para los próximos 26 años ya de cara al Bicentenario. Sino también información económica, social, demográfica, hasta cultural. Es decir que será un texto de referencia en las universidades, en las escuelas, en los liceos, en las bibliotecas. Y ese legado del presidente Fernández estará puesto hoy a la sociedad dominicana totalmente de manera gratuita. Bueno, Leónel Fernández aspira a ser presidente, a volver a presidir República Dominicana. Y aunque lo que está concebido en estos libros no sería la ejecutoria de un periodo de gobierno, ¿se puede considerar que esto forma parte de su plan de trabajo, de su próximo programa de gobierno? Por supuesto, sería inaudito que luego de 10 años de investigación que tiene la Fundación Global, él mismo como político, como próximo presidente, no tome insumos de ahí. Por supuesto, en materia de infraestructura serán tomados muchos insumos del levantamiento de RD44. obviamente, esta vez que tenemos proyectos a corto, mediano y largo plazo, estará establecer cuáles serían los proyectos posibles en un cuatrenio 2024, y obviamente RD44 estará presente. Pues RD44 ha sido construido por la gente. Entonces una vez la gente vea ese plan de gobierno 2024 y vea que fueron tomadas en cuenta aquellas obras y proyectos que ellos construyeron junto a Funglodo, entonces estarán muy felices. Por ejemplo, la zona industrial de San Pedro, que está concebida en su proyecto de San Pedro de Macorís, una zona agroindustrial, el museo de la caña, el museo del béisbol. La caña central de San Francisco Macorís. Por ejemplo. La casa de la cultura de Cotuí. Eso sería de mediano plazo. Siendo el expresidente Fernández también el presidente del Partido de Liberación Dominicana, y como hay otros de sus compañeros que también aspiran a la presidencia de la República, ¿no puede haber una iniciativa de que él como presidente del partido comparta este programa con los otros aspirantes, por si a alguno de ellos le tocara aplicarlo? Por ejemplo, Reinaldo Paré. Por supuesto, por supuesto, Julio. No solamente con los compañeros que aspiran, que aprovecho la ocasión para saludarlos y valorar mucho su participación en el proceso democrático, pero también con los líderes políticos de otras instituciones. Perfecto. Funglodo es un centro de pensamiento que está abierto. De hecho, como resalté al principio, esto es gratis. Esto está, inclusive está en línea, como le gusta la cosa a mi amigo José Laluz. Usted lo puede ver desde un celular, pero usted sabe que al presidente Fernández le gustan los textos, y por eso estamos hoy entregándolo en versión texto. Pero la idea es que este plan, que está compuesto por un rompecabezas de 32 partes, sea el plan del país. Y ya con la experiencia del presidente Fernández, y este trabajo de 10 años, y reitero, 10 años de investigación por jóvenes como ustedes ven, los que nos acompañan hoy, que para nosotros es un gran orgullo, que jóvenes dominicanos y dominicanas se hayan integrado a construir este proyecto, que es el proyecto de todos, no es el proyecto del presidente Fernández, ni de Funglodo, sino es de todos los dominicanos. Cuando usted va a la Altagracia, los altagracianos están trabajando por su desarrollo. Y como tienen ya ustedes tantos años trabajando en esto de manera muy seria, consistente, se ha dado el caso de que algunos de estos proyectos se hayan empezado a realizar, es decir, que alguna de estas obras que ustedes contemplan aquí, por iniciativa del gobierno, por iniciativa de alguna alcaldía, se hayan empezado a realizar. Es correcto, es correcto. Ya, como tú muy bien señalas, Julio, el proyecto ya tiene un tiempo en el aire, y como hay iniciativas muy positivas, tanto el gobierno nacional, como algunos gobiernos locales han tomado la iniciativa de hacer algunas obras. Esto es una propuesta, esto es una propuesta de cara al futuro, y no es estática. Es dinámica como la vida. Y de aquí al 44, de hecho, de aquí al 20, por ejemplo, que se inicia un próximo periodo gubernamental, habrán proyectos nuevos, y habrán proyectos que habremos sacado, porque están obsoletos, o incluir proyectos totalmente diferentes. Eso es importante. Por ejemplo, yo... Yo digo que nadie puede proyectar el 2040. Te voy a dar una pregunta. No se puede proyectar, pero verlo de manera dinámica, como están planteando. ¿Por qué no se puede? Porque yo decía que para mí, la noticia más importante de este año fue la computadora cuántica que IBM presentó en el CES de Las Vegas. Una sociedad cuántica, nadie sabe cómo se va a comportar. Pero China está desarrollando, no sé, la informática cuántica y está proyectando... Imagínate 21 años de sociedad cuántica, cuando el Internet es atómico y cambió el mundo. Pero eso no significa que tú no puedas proyectarla. Lo que no puede ser es rígida la proyección. Tiene que ser... Tiene que ser flexible. Eso es lo que tiene que estar sujeto. Aquí una biblioteca ante un edificio, ahora es algo mucho más... Es un artefacto eléctrico. Te voy a dar una premisa de lo que ocurrirá esta noche. Esta noche, esta noche, el presidente Fernández le contará a la nación cómo se construyó este proyecto. Y aparecerán en escena, mayormente en testimonios virtuales, o en testimonios digitales, gente que trabajó en esto. Y este proyecto sale de lo que es el futurismo, que es el estudio del futuro. Y hay el testimonio de uno de los futuristas más importantes del mundo, donde él dice que el futuro no se puede predecir muy bien, como dice José. Ahora, el futuro te da señales de informaciones positivas e informaciones negativas. ¿Y qué tú haces? Tú te preparas para aprovechar las positivas y para defenderte de las posibles negativas. Entonces, este proyecto está concebido de esa forma, precisamente en el orden de estar listos para lo que puede venir. No sabemos exactamente lo que puede venir, pero sí tenemos orientaciones de hacia dónde viene el futuro y por dónde debemos nosotros estar preparados para recibir. Sí. Comparto la idea de ustedes, creo que es una excelente iniciativa. Primero, porque esto ya genera una discusión en las diferentes comunidades sobre lo que son sus aspiraciones, sobre perspectiva de futuro. Y las sociedades que han alcanzado niveles de desarrollo se proyectan hacia el futuro. Los cambios se van creando a partir de los resultados que van dando y te van indicando por dónde conducirte, si por lo que está ahí o por una posición diferente. Ahora, César, hay temas que son cruciales en República Dominicana. Yo tengo decenas de declaraciones entre el año 97 y 2000 donde se nos prometía la solución de una serie de problemas que la República Dominicana continúan idénticos. Es decir, si tú lo miras... ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, el problema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, hablo del problema del sector eléctrico, la privatización de empresas con el propósito de generar empleo. La migración, los haitianos... Es decir, con respecto al... No, no, eso... Ok, pero es que tú, la pregunta... La haitianización vino después del retorno de Lionel. Sí. No fue antes. Y continúa creciendo. La pregunta... Mi pregunta es, ¿hasta dónde estos proyectos, estos que ustedes están presentando, involucra temas generales que integren a toda la sociedad? Es decir, que integren al país completo. No escenarios locales que pudieran ser de un ministerio, política de un ministerio de planificación, más que de una política general de la jefatura del Estado. Mira, el proyecto de Red 44, como bien el mismo se autodefine, es un proyecto de visión de infraestructura. Ahora bien, en Funglode, en este momento, estamos trabajando en los ejes temáticos que tú señalas. Seguridad ciudadana, energía... Y no estoy de acuerdo contigo porque no hemos avanzado. Bueno, la gente ha tenido que buscar soluciones particulares. En los gobiernos de la PLD es donde más avance ha tenido. César. Por eso lo podemos debatir en otro programa. Sí, está bien. Porque yo creo que el aporte... No te voy a invitar para que hablemos. El aporte que Red 44 está haciendo, yo creo que todos debemos saludar. Ah, en el foco, el programa que yo hago. Y dándole una herramienta a la República Dominicana que no teníamos. Entonces, para contestar tu pregunta, estamos trabajando en Funglode. Hay grupos de estudios similares a los que hemos trabajado en Red 44, estudiando temas específicos. Salud, educación, seguridad ciudadana, empleo, entre otros. Y ya cuando formalmente se inicie la pre-campaña, de acuerdo a la nueva ley, el presidente Fernández en su momento presentará esos temas que son totalmente de acuerdo contigo, son neurálgicos y hay cosas pendientes por hacer. César, reconozco, tal y como tú dices, el aporte de RD 44, de los observatorios de Funglode, Funglode como institución, y por ejemplo, la visión que tuvo el doctor Leonel Fernández para crear una industria del cine cuyos resultados estamos viendo hoy. Reconozco todo eso. Lo que no entiendo, como él no ve ni su equipo, que tú formas parte de ese equipo, no ve el conflicto de intereses que hay cuando el presidente del partido es aspirante a ser el candidato. Para mí son incompatibles esas posiciones si hay que sacrificar una de las dos. Totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿cuándo dice la ley que oficialmente se puede inscribir? Él no es precandidato a nada porque no se ha inscrito en nada. Ok, entonces estamos hablando de aspirante. Cuando habla el aspirante, trabajando por su posible candidatura, que es lo que anhela, no está afectando los intereses de Carlos Amarante Barrette, de Domínguez Brito, de Reynaldo Barrette, de los demás. Tampoco ha hablado como aspirante. En este momento estamos en una fase exploratoria. Estamos yendo a las provincias a escuchar a los compañeros y a los ciudadanos. Si tú buscas los discursos, en ningún discurso le ha hecho ninguna oferta electoral. Cuando tú aspiras, tú haces una oferta para que la gente se impatice por ti. Él está yendo a escuchar, está escuchando reclamos, y en el momento adecuado, cuando la ley lo permita, que él se inscriba, entonces ahí estaremos hablando de lo que pasará a partir de ese momento. Quiero aprovechar su presencia para hacerle una pregunta que no tiene que ver directamente con el rol de RD44, pero, y un poco lo conversamos fuera del aire, 16 centros educativos reportan algún impacto a propósito del temblor de tierra en el día de ayer. Fue un temblor bajo. De hecho, 16 centros educativos es una cifra irrisoria, ¿verdad? Ante el país. Pero a su vez es preocupante. Cada vez que la tierra tiembla, aún sea un poquitito, las escuelas es lo primero. Quizás es un tema solo de pañete, pero ¿por qué le ocurre a la escuela y no le ocurre a tal fábrica? ¿Por qué le ocurre a la escuela y no a tal apartamento? Deberíamos poner más atención en esto. ¿Qué lectura es usted de ello? Mira, lo primero es que las estructuras sismoresistentes no quiere decir que ocurra un sismo y no le pase nada. Claro, lo sé. Se diseña una estructura sismoresistente para que las vidas humanas que están dentro de la misma, al ocurrir el fenómeno, no se pierdan. Aunque la estructura quede deteriorada después del sismo. Ese es el criterio de diseño de una infraestructura. Y como decía José, tú tienes que hacer un análisis. O sea, hay que llevar el material a los laboratorios, hay que buscar un experto y que haga una serie de estudios. Sí, pero no le llama la atención que cada vez que ocurre algo, aun sea pequeñito, pequeñito, son precisamente las escuelas, no otra infraestructura, no una casa, no una zona franca, no una iglesia, las escuelas, las que tienen un impacto aun sea menor. ¿Qué pasa ahí? Llama más la atención que sea la escuela, pero te aseguro, te aseguro que en la misma proporción deben haber infraestructuras privadas, que habrán sufrido algún tipo de movimiento. Eso es así. Pero hay software de simulación, sí, ¿sí? Claro, claro. Se supone que la no sabe. Hay software de simulación, finalmente usted le deja algún comentario que responda a la preocupación del expresidente Hipólito Mejía, que dice que él tiene muchas inquietudes en relación con la fundación, con Funglode, y que muchas inquietudes, y eso lo está llevando a él a hacer investigaciones. Estoy totalmente de acuerdo con él, porque yo, si fuera un aspirante presidencial... ¿Se sabe usted de acuerdo con todo el mundo? Se sabe que maneja muy bien. ¿Qué es político? ¿Usted se sabe? Un digno patín. ¿Cómo se sabe? No, déjame decirte por qué estoy de acuerdo con él. Porque si yo fuera él, yo estuviera altamente preocupado por una institución que le está entregando al país un plan que él ni siquiera se ha soñado con él. Ay, me sabe. Yo estuviera muy preocupado. Me sabe. Como un centro de pensamiento importante. Óyeme, aquí no se está hablando... Sí, tres años consecutivos. Oye, esta vaina... Tercero año consecutivo. Aquí no se está hablando de jugar dominó. Ahí se está hablando del futuro de este país. Entonces yo estuviera preocupado. Ni de piquedrez. Si yo fuera Hipólito. No durmiera, mi hermano. Se disfrazó de periodismo. Ganamos el tercer año consecutivo. Por tercer año consecutivo. El centro de pensamiento. De los más importantes de América del mundo. ¿Quién otorga esa distinción? Hay varias instituciones que lo otorgan. No de la Global. Perdón. No, no, no. La Global fue la distinguida. La Fundación Global. La Fundación Global. Las instituciones internacionales que manejan todas las fundaciones generales. ¿Y ya hay otras campañas sucias o fue la denunciada y punto? Eso podremos hacer un balance cuando termine la campaña. ¿Cómo me respondiste? Gracias. Es que no está de acuerdo. Cuando termine, yo voy a... Pasamos a la actividad esta noche. Te manda saludos, Frank y Sánchez, que no lo dejen fuera. Yo no sé qué es. Ah, ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Dile a César que no me dejen fuera. No, no, no. Él es el staff técnico de Sol. Dile que está temprano para estar repartiendo todavía que hay que ganar. Que perdió. No, no, no. Es el nadie que no lo dejen fuera y él ni es candidato todavía. Yo no entiendo. Ni lo quieren dejar ser candidato. Esta noche, a las 7 de la noche. Sí. Hoy, hoy. Hoy, hoy. ¿Ya se acabó esto? Sí, claro. A las 7 de la noche. ¿Tú quieres una pregunta? A las 7 en el Hotel Jarago, en el Salón La Fiesta. Ahí está en pantalla. Estará el doctor Fernández presentando en otra dimensión RD44. Estamos acostumbrados a ver un formato de presentación muy moderno. Este sigue siendo moderno, pero es más, un poquito más académico. Donde presentará el contexto de estos 32 textos. Y ojalá, al margen de la política, que las asociaciones de desarrollo de cada provincia impulsen las obras acá. contenidas en estas... No solamente eso. Hay 7 u 8 provincias del país que tienen su plan de desarrollo. Está Provincia de España, Santiago, La Vega, San Juan de la Mago, entre otras. Todas participaron junto con Fungló en la construcción del plan de esa provincia. Qué bien. Finalmente, que veo que no se habló de eso. ¿Ustedes han identificado realmente quién es el promotor de la campaña sucia que se habla del señor Claudio de Los Ángeles? Él dijo que viene a otro programa para hablar de él. Mira, yo soy miembro del comité central del PLD. Porque está de acuerdo con todo lo que sea. Y mi secretario general habló, entonces ya yo no puedo hablar de poder. ¡Nada! 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 ¡Nada!